¡Suscríbete al canal! Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, así es, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a todos los televidentes, a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más tejiendo hogares, construyendo familias felices, tratando temas de crianza, paternidad, maternidad, no sería curaduría, no, cuidaduría. Ustedes son los cuidadores, la cuidaduría. Fonny, ¿cómo vamos? Hola, hola a todos. Gracias una vez más por estar ahí con nosotros, en este camino en el que hoy damos un paso nuevo de la mano de ustedes para acompañarnos y encontrar la manera que más se adapta a nuestra familia, a nuestro estilo, a nuestros intereses, para hacer de nuestros hijos buenos seres humanos. Y para que sean felices, para que nosotros también disfrutemos de esa paternidad y de esa maternidad que nos ha regalado la vida. Y eso, a eso, es a lo que nos dedicamos aquí hoy, muy contentos, porque podemos, este espacio, digamos, que se ha ido consolidando, ya se vuelve como en sitio de paso obligado de grandes expertos en el tema y eso nos llena de emoción, nos enorgullece, no solo por lo que para nosotros significa como programa, como proyecto, sino porque aquí dejan grandes conocimientos que todos disfrutamos un montón y aprendizajes de los que sacamos lo mejor todos los días. Hemos hablado en los últimos programas mucho sobre emociones, sobre apego, sobre conciencia, sobre metodologías escolares, y hoy digamos que tenemos un experto que de alguna manera nos va a ayudar a unir todos estos temas para aprender mucho más, porque precisamente viene a hablar de la teoría del apego en el aula y la disciplina consciente, entre otros temas de los que es un especialista. Entonces, muy atentos, porque pueden llamar a consultarnos, a contar sus experiencias al 268-6033, no hemos dicho de quién, digo ya, esperemos, ¿cierto? Que le aguanten la gana. Muy pedido además por ustedes, muy solicitado a través de nuestras redes, mire, está en Medellín, llévelo. Sí, muchos comentarios. Llévelo, llévelo, llévelo. Cuando anunciamos quién venía, le alegra a uno mucho saber que hay personas televidentes que empiezan a tallar, etiquetar, mire, no se va a perder este programa, es súper experto. Yo ayer di una pista, ¿no? Sí, en el apellido, es que el apellido va para muchas cosas. No es pura coincidencia que en su apellido esté la palabra amar. Amar, amares, no es así, el conocimiento es amares, oceánico. Ta, 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 ta. Por lo pronto nos vamos a conectar como nos gusta a nosotros, desde la emoción, con este pequeño video que tenemos siempre al comienzo del programa y ya estará con nosotros el experto. Siempre que dices mamitis, si todas las itis terminan siendo una inflamación, que sea esto una inflamación de amor, del corazón, de afecto, cuando se tenga mamitis, que hay que curarla con más amor, con más besos, con más abrazos. Con amorcicilina. Amorcicilina, sí, no, para la mamitis, amorcicilina, punto, con eso se cura todo. Muy bien, sin más preámbulos, pues démosle paso al experto para que podamos, como nos gusta a nosotros, sacarle la leche en este programa y aprender bastante de la mano de él. Aquí está el experto. Psicólogo clínico infantil especializado en primera infancia, con diplomado en apego y psicopatología a la Universidad del Desarrollo, director del Centro de Intervención Temprana, además fundador y director de comunicaciones de la Fundación América por la Infancia, es el señor Álvaro Pallamares. Álvaro, bienvenido a Colombia, a Medellín, un placer tenerlo en nuestro set de Paso a Paso. Álvaro, qué gusto. Qué grande. Muchas gracias. Tendríamos que decir, Leo, como después de Carlos González, Berna Iscándar, Laura Gutmann y otros, llega al set de Paso a Paso Álvaro Pallamares. Muchísimas gracias. Mira, han tenido ayuda acá. Han venido todos por acá, hemos tenido el gusto. Todavía estoy, es interesante. De aprender un montón de toda esa gente a la que, pues, por supuesto, tenemos mucho que agradecerle, porque con su conocimiento nos han hecho esto como más fácil, ¿no? Que a veces los que no lo complicamos somos nosotros. Pero, ¿quién es Álvaro Pallamares, más allá de la hoja de vida? Soy un apasionado por la salud mental. Me gusta el contacto con la gente, me gusta trabajar en las redes sociales. Soy un estudioso de la crianza e intento digerir conocimientos que son técnicos, a veces un poco crípticos, en metáforas sencillas que puedan llegar a la gente. Y soy un agradecido de la vida y soy un enamorado también de la naturaleza, de la vida y de las relaciones saludables. ¿Qué lleva Álvaro Pallamares a interesarse por los temas de infancia, de crianza? Mira, cuando yo era niño, sufrí bullying en el colegio. No la pasé tan bien. Entonces, desde pequeño, estaba súper interesado en cómo se generaban las relaciones sociales. Porque habían niños que eran segregados y otros eran populares. Entonces, tempranamente me interesó ese tema. Y luego ya eso, digamos que lo resolví rápido, ya me di cuenta de qué era lo que producía. Me di cuenta de que había un mundo enorme y que se podía ser muy útil desde ese lugar. Encontré un lugar desde la psicología que siento que permite que empecemos a construir un mundo mejor al que hoy día tenemos. Entonces, facilitó que me fuera comprometiendo cada vez más con la temática y el refuerzo social es enorme. Tenemos la fortuna de ser los primeros de tenerte y saludarte en Colombia porque estás hoy en Medellín. Pero sabemos que vas para Santa Marta, vas para Cali. ¿Qué estás haciendo en nuestro país? Mira, vine a formar equipos. Entonces, voy a dar un curso de salud mental infantil. Mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde, un curso de formación profesional. Vamos a estar muy metidos en lo que son las actualizaciones en primera infancia y todo lo que tiene que ver con investigación. Eso es lo que voy a regalar. Que los profesionales tengan evidencia científica para poder sostener todos estos pilares de buenos tratos y de crianza respetuosa desde la empiria, desde la academia. Allá quería llegar yo porque si uno tuviera que darle una categoría, uno diría que Álvaro Pallamares es un digno representante de la crianza respetuosa, de la teoría del apego que hemos tratado durante estos días bastante en nuestro sed. De ellas, de estas teorías, de estas corrientes de crianza, ¿cuál es su fortaleza? ¿En qué es en lo que más hace énfasis? Bueno, me encanta todo lo que tiene que ver con la comunicación y el buen trato. Y lo que yo me he especializado en los últimos 15 años es algo bien técnico que se llama microanálisis. Yo lo que hago es grabar interacciones familiares y decodifico lenguaje no verbal. Cambios musculares, movimientos, velocidades, tonos, proxémica, cadencia, prosodia. Son como puros detallitos que van configurando la calidad de las relaciones. Es decir, la atención que tú me prestas y tu mirada un poco hacia arriba es lectura que a mí me da. Es que aquí estoy un poco intimidada. Yo no sé si cruzar los pies y cómo sentar. ¿Cómo le hablamos a Álvaro para quedar bien? Ya sabíamos de esa experticia y claro, del lenguaje no verbal, por ejemplo, de los niños, de lo que comunican. Hace poco hablamos de las explosiones emocionales, que es un tema al que también le hemos trabajado fuertemente con el tema de las famosas pataletas. Y llega uno a la conclusión de que muchas veces las hacen porque no tienen lenguaje para comunicarse. Pero tal vez no es el mismo lenguaje que entendemos nosotros y a los que nos falta desarrollar un lenguaje para entenderlos a ellos sea a nosotros. ¿Cómo se comunican o cuáles son esos gestos que los padres a veces no leemos? Mira, ahí el lenguaje es bien preciso. Entonces, los niños no tienen lenguaje, pero comunican. Para que haya lenguaje tiene que haber doble articulación, que tiene que ver con algo un poco más complejo de explicar. Pero ellos comunican y tienen una comunicación vasta, muy amplia, que tiene que ver con el llanto, la alegría, en esas como polaridades, está lleno de matices. La comunicación contagia. Yo, por ejemplo, llegué al canal y sentí una risa que llenó de oxitocina a todo el lugar y fue muy agradable encontrarme con ustedes. Y eso comunica, uno no puede no comunicar. Entonces, también llegué a un espacio donde no había estrés, donde los conductores se notaba equipo, que la estaban pasando bien, era algo entretenido. Y eso a mí me deja con ganas de jugar, con ganas de venir acá y que hagamos lo que haya que hacer. Nosotros estamos contagiando la forma de ver el mundo con nuestra expresión, con nuestra tonalidad, con nuestros cambios musculares. Y los bebés, desde que llegan al mundo, tienen neuronas de espejo que le permiten tener un wifi prendido, que van bajando las aplicaciones que los papás, desde su router emocional, les entregan. Un papá en distancia, o sea, en cierta distancia de un bebé le está comunicando muchas cosas y muchos papás de eso no lo entienden. Una de las áreas donde yo más he profundizado tiene que ver con los bebés, evaluación de apego en bebés. El CARE INDEX, que es un instrumento de Patricia Crittenden, yo en ese me especialicé o lo tomé con ella, me formé con ella. Y eso me abrió un mundo, de empezar a interpretar que un bebé haga una carita extraña o que empiece a tener los manitos más apretados, más cerrados. Cosas que antes para mí no tenían significado, pero empezaron a cobrarlo en la medida que fui viendo videos. Y después de eso, la idea es que el estudio y la academia no te aleje de la gente, sea justo lo contrario, que te acerque. Porque también veo a otros colegas que tienen muchos estudios, pero hablan en un idioma que es poco comprensible. Entonces, la mamá se siente torpe o tonta frente a este erudito. Entonces, mi esfuerzo ha sido poder llevar a la metáfora todo esto, llevar a palabras que se retengan en el tiempo. A propósito de ese tema, ¿siente usted que el exceso de información ahora con respecto a la crianza, como si este tema se hubiera vuelto un poco de moda y ahora por todas partes nos atacan con teorías, con corrientes, con maneras de hacerlo, con metodologías, incluso con accesorios que nos facilitan esto de la maternidad y la crianza? ¿Nos ha por el contrario complicado la vida a los padres? Mira, lo que pasa es que en las redes y en Google hay mucha basura. Entonces, la discriminación de lo que funciona, de lo que es saludable, de lo que es beneficioso para la comunidad y de lo que no, es lo que nosotros los expertos tenemos que ayudar a la gente a poder filtrar. Hoy día hay todo un programa que se refiere a intervenciones basadas en evidencia, que es muy distinto a lo que dijo la abuelita, la tía o lo que repite el pediatra, que no se lo enseñaron en la escuela de medicina, pero que lo sigue repitiendo. Entonces, nosotros estamos tratando de filtrar todo este bombardeo de información que termina desinformando y transformándolo en conocimiento, que es cuando la información tiene integralidad y hay una epistemología debajo, cómo entendemos el mundo, quiénes somos nosotros y qué esperamos que el niño haga. Hay una mirada muy atrasada en la cual el bebé es un cúmulo de instintos, que no entiende y tiene que esperar un montón de pasos, que Piaget está muy atrasado en relación a qué edad ocurría. Pero después llegó una revolución con Daniel Stern y después las neurociencias que nos dicen, oye, el bebé es mucho más complejo de lo que tú te imaginas. Y en los primeros meses él tiene 700.000 sinapsis por segundo nuevas que se están generando, que el cerebro crezca a una velocidad que nunca más va a tener. Entonces, empezaron a aparecer todos estos como regalos de la investigación que nos mostraban a un bebé complejo, en el cual estaba conectado inalámbricamente con su entorno, y en el cual los buenos tratos o los malos tratos modelaban el cerebro. La citoarquitectura del cerebro varía en los primeros cinco años si tú a un niño lo tratas bien o lo tratas mal. Bruce Perry, por ejemplo, midió el perímetro craneal de los niños que estaban en orfanato y el perímetro craneal de niños que habían sido cuidados por su familia. Y las diferencias son enormes. O sea, hay cosas que son fisiológicas, que son estructurales, y que dependen de cosas que son intangibles, abstractas, insustanciales, como el tono de voz, la mirada, el afecto. Nosotros hoy día sabemos que la ausencia de buenos tratos es maltrato. Y eso es un avance tremendo. Porque antes se pensaba que lo que hoy día entendemos como tortura es maltrato. Entonces ha ido permitiendo que oxigenemos una mirada hacia la infancia y el oxígeno es evidencia científica. Que es distinto a lo que diga un gurú o a lo que se le ocurra a una persona por acá o por allá. No, estamos hablando de cientos de investigadores que están llegando a puntos de encuentro. A veces el lenguaje diste un poco, pero el mapa no es el territorio. Entonces el territorio de las relaciones humanas es muy complejo. Por lo tanto, mientras el lenguaje sea más exquisito, más fino, mejor nos va a ir a nosotros. La idea es buscar una precisión semántica para referirse a las relaciones humanas que sea beneficiosa para la comprensión de un niño sano, un niño con potencialidad, un niño con posibilidades, que es distinto al otro, que la vieja escuela nos trata de dibujar, que es el niño mañoso, manipulador, el niño como malo. Esa es como la felicidad a la que siempre nos referimos acá, ¿no? Un niño consciente de su cuerpo, autónomo, capaz de decidir, de tomar decisiones. Eso es un niño feliz, más allá del estado eufórico que asociamos a la felicidad. Álvaro, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Joana, mamá de Juan Pablo y Juan Andrés. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿ustedes cómo están? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edades tienen tus hijos? Yo feliz, pues soy fanática de ustedes, tengo Juan Pablo de seis años, Juan Andrés de quince meses y tengo un problemita, soy demasiado, demasiado apegada a mis hijos. De hecho, Juan Pablo, y él también, pues él puede pasar toda la noche solo, todo el día solo en una casa donde hay una familia, pero llega la noche y ya, él tiene que estar con la mamá y con la mamá. Yo quiero que sea un niño independiente, sino que como yo fui abandonada por mis papás cuando tenía once meses, entonces yo como que todo ese amor que no me vieron a mí se lo voy a ellos, pero no les tengo límites, ¿sí me entiende? Y yo quiero como que ellos sean unos niños independientes, pero él solamente el hecho de yo irme y dejarlos, es como un trauma miño. Como el solo hecho de yo irme por una reunión, por algún lugar y dejarlos, yo pienso que ellos sienten que yo los abandoné. Entonces me gustaría como un consejo, algo yo que puedo hacer, de modo que yo por mi trauma no vaya a darle otro trauma a mis hijos, ¿sí me entiende? Sí, Joana, claro. Álvaro, ¿la tiene clara? Sí. En estos días, Álvaro, hemos estado hablando mucho del apego, a propósito de un evento de la IAN, usted también hace parte de la IAN, que tenemos en Medellín dentro de poco, y una de nuestras expertas, no recuerdo, Leo, cuál concretamente, porque hemos hecho varios programas, sí, tal vez, nos decía que la manera de generar este vínculo, se aprendía, era como aprender a no esperar, o sea, cuando uno no está esperando, porque sabe que siempre va a llegar, es como la manera de crear ese apego seguro, esperar sin esperar, más o menos. Voy a retroceder un par de pasos, porque es como tratar de escoger un ajedrez que ya empezaron a jugar. Entonces, si pongo las piezas de nuevo al principio, digamos que el apego seguro se deriva de la respuesta sensible de los papás, y eso tiene que ver con la capacidad de identificar las señales del niño para poder satisfacer sus necesidades, esa es como la ecuación. Entonces, el niño muestra desregulación en algún nivel, son cosas psicofisiológicas, entonces requiere que los papás se acerquen, lo toquen, le hagan cariño, le hablen y lo regulan. Algunas veces necesitan alimentación, otras veces tienen frío, otras veces están aburridos, y entonces el adulto lo regula. En la medida que la regulación del bebé sea más eficaz en el tiempo, el niño tiene una expectativa de que el mundo es amable, y que cuando yo tengo necesidades voy a ser satisfecho en mis necesidades. Pero cuando esta respuesta no se logra dar por falta de comprensión de las señales, ausencia de respuesta o respuesta errática, empiezan a darse otros tipos de apego, que no son seguros. No voy a entrar en el detalle de todos porque también aumenta la complejidad, pero lo que nosotros tenemos que apuntar es a tratar de satisfacer las necesidades psicofisiológicas de los bebés. Ahora, la pregunta que hace la mamá, en este caso, me se me olvidó su nombre. Joana. Joana, muchas gracias. La pregunta que hace Joana es algo muy frecuente, pero digamos que ella ya tiene la mitad del partido ganado. ¿Por qué? Porque ella habla desde un lugar de autorreflexivo. Ella es consciente. Ella es consciente, incluso ocupa palabras súper técnicas. Ella es consciente que su pasado lo anda trayendo en una mochila, y que no quiere entregarle esa mochila con piedra a su hijo, pero dice, mira, tengo mi mochila, sé que pesa, pero no tengo idea cómo me la saco, cómo me saco de esto. Entonces, dos cosas. Uno, ya cuando estamos en ese nivel de conciencia, la psicoterapia es el camino que yo recomiendo por autonomía. Sería el principal camino que nosotros vamos a poder utilizar desde la ciencia para generar una reparación en el vínculo. Los vínculos que vienen traumatizados o que tienen algún tipo de herida van a ser vínculos que requieren otros vínculos para la reparación. Yo no puedo reparar vínculos sin un vínculo. Otro vínculo puede reparar tu historia. Tú cada vez que conformas un vínculo íntimo con otro, se actualiza tu historia vincular desde niño. Entonces, ustedes, por ejemplo, con sus parejas, actualizaron su patrón de apego de turismo con sus padres. Y si sus parejas son sanas o relativamente sanas o tan sanas como ustedes, probablemente eso va a fortalecer una mirada positiva. Pero si su pareja no es sana y tiene una patología más severa, su vínculo de apego, la calidad de su vínculo tal vez descienda. Entonces, eso es algo muy delicado que ocurre en la interacción. Entonces, por un lado, terapia para poder sacar los ladrillos de la mochila y no entregarle una mochila con ladrillo o con piedra a un hijo. Y por el otro lado, entender que nosotros, cuando un niño quiere acercarse a nosotros y nosotros lo tratamos de sacar, lo que ocurre es que el niño se aferra a nosotros. Tiene que ser al revés. Uno abre los brazos y cuando el niño siente que van a estar ahí para mí, puede salir a explorar. Pero si yo lo empiezo a empujar, el niño no quiere explorar. La exploración y la proximidad física son dos polaridades que van en movimiento. Entonces, los niños, para salir a explorar, tienen que sentir que la puerta está abierta. Si el niño siente que la puerta se va a cerrar, mejor no salgo. Y hay papás que entregan el mensaje que la puerta está cerrada para que ellos salgan y exploren. Y es una paradoja. Y eso nos lo regala la ciencia y las neurociencias específicamente. Hay como una leyendita oriental que tiene que ver mucho con el tema. Y es que cuando dos personas están enamoradas, él le regala a ella un pajarito en una jaula. Pero cuando se quieren comprometer, ella abre la puerta. Es como el símbolo de lo que estamos hablando de la PECO. Nos vamos a ir al corte con la frase a propósito hoy de nuestro invitado, nuestro experto, nuestro autor. Aquí está y ya volvemos. La frase en Paso a Paso dice, No hay que maltratar, no hay que golpear, samarrear, humillar, lanzar objetos, golpear con objetos, tirarle el pelo ni las orejas, ni amenazar con el abandono, ni amenazar, ni atemorizar. Hay que corregir con palabras, sin gritos, con repetición, con calma, con repetición, con amor, con repetición, con Álvaro Pallamares, con repetición, con paso a paso, con repetición. ¡Ya volvemos! Volvemos con un corto recital de piano de Paulina, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos a pasoapasorroba.telemedellin.tv. Hoy nos acompaña Álvaro Pallamares y la línea sigue abierta, 268-6033. ¿Qué le quieren preguntar a Álvaro? Aquí está, puertas abiertas para ustedes y para nosotros. Álvaro, como representante y exponente en el mundo de esto, de la crianza respetuosa, de la teoría del apego, ¿cuál es la gran deficiencia que tienen las nuevas paternidades en términos de crianza? Mira, la nueva parentalidad tiene un problema que tiene que ver en la falta de tiempo. Hoy día es cuando tenemos más información hacia la crianza y menos tiempo de padres con los hijos. Un gran problema tiene que ver con la ruptura prematura de un vínculo que debería ser más extenso. En general, el promedio de postnatal que hay en América son de 40 días y hay lugares donde es menos y tenemos pocos ejemplos como Canadá y Chile que pasan los cuatro o cinco meses. Entonces, la primera dificultad es que los niños no logran establecer vinculaciones más extensas con su familia de origen y empiezan a ser como criados por otros. Eso se llama la tercerización de la crianza. Y eso tiene un impacto. Ahora, también le sumamos algo que es trágico, que es el abuso de la tecnología, el uso de tablets como niñera electrónica. Entonces, hoy día tenemos niños de uno, dos, tres, cuatro años recibiendo para Navidad y cumpleaños teléfono inteligente, tablet, otro tipo de aparatos que hacen que los niños estén absolutamente conectados a estos aparatos y eso merma en su capacidad de conexión y sincronía emocional con otros. La inteligencia emocional se aprende en interacción y no hay aplicación para desarrollar la inteligencia emocional porque no es viable para poder desarrollar inteligencia emocional. Y yo darme cuenta ahora que estás tocando atención y que le interesa lo que yo estoy diciendo, yo necesito haber desarrollado un montón de habilidades estructurales de mi cerebro. Que si yo no hubiera tenido estas interacciones de falda con mi mamá, que me hubiera tocado, me hubiera mirado, hubiera tenido este tipo de interacciones que a veces desde afuera se ven como pérdidas de tiempo, pero son tan importantes y están generando tantos cambios cerebrales que no se les está dando el peso. Entonces, un papá piensa que es más útil tener a un niño al lado con un tablet y él haciendo otra cosa que estando en interacción. El compromiso emocional es la llave para la inteligencia emocional. Sin compromiso emocional no hay inteligencia emocional. Pero eso me lleva a hacer una pregunta, pero no, la voy a hacer después de nuestra llamada para no dejar a Hilda esperando ahí sobre el tema del lenguaje verbal. Hilda está con nosotros, abuela de María José y Jerónimo. Hilda, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Yo les iba a hacer una preguntita. Yo soy abuela de María José y Jerónimo. La mamá los abandonó hace tres años. María José en estos momentos en el colegio se mantiene aislada, detrás de la tienda, no quiere compartir con ninguna niña ni nada. Entonces llamaron al papá a preguntarle qué pasaba con María José. Porque estaba así, entonces él le comentó que era que la mamá no se había abandonado y que era que una compañerita le vivía diciendo a María José que no tenía mamá. De la niña, de miedo, que le siguieran diciendo eso, se aisló y no quiso seguir compartiendo las tardes de los saldos con las niñas. Llamaron a la mamá para mirar qué podían hacer. Así de pronto María José no tenía confianza con nosotros, sino con la mamá. A ver qué le pasaba, por qué estaba así. La mamá le dice a la niña que qué le pasaba. Antes María José le dice, es que yo soy así porque usted nos dejó. Porque cuando yo quiero que mi mamá esté conmigo, no está en el colegio, va mi abuela o va mi papá, porque mi mamá no hace acto de presencia. Entonces usted, ¿por qué nos dejó? La mamá debe dejar a mirar cómo puede. Mira a la niña y tranquilizarle. Lo que le dice es, es que yo no me veo viviendo con ustedes. Esta niña, si yo así dice, entonces si mi mamá no quiere vivir con nosotros, entonces yo a quién me tengo que apegar, siempre mi abuela. Entonces algún día mi mamá, que no vaya a decir que ella es mi mamá, porque ella no es mi mamá, abuela usted es mi mamá en estos momentos. Y entonces estamos con María José que se está comiendo las uñas, es aislada, a veces es dormida. Cuando menos se despierta y es, mamita, tú estás conmigo, te amo mucho. Y es como con ese miedo, María José no quiere estar sola, no quiere compartir con nadie. A veces nos dice, yo quiero conseguir más amiguitas para estar con ellas. Pero si la amiguita mía se da cuenta que no tengo mamá, vuelven y me dicen lo mismo. Entonces es un miedo que María José mantiene. Sí, termina. Hilda, pues primero muchas gracias por contarnos la historia, porque no solo en el programa tenemos por lo general una sección que se llama La Vida Real, que son historias que nos pasan a todas las mamás con X o Y tema, que nos conectan desde la emoción y nos hacen sentir no somos los únicos, como acaba de pasar con esta historia, que seguramente no será el único caso. Y decía yo, gracias porque no solo nos sirve de vida real, sino por supuesto porque es uno de esos casos en los que seguramente Álvaro podrá ayudar con su respuesta. Sí, mira, es un caso real y el abandono es una de las cosas que puede ser más desestructurante en la vida. De eso tenemos muchos estudios. De hecho, John Bowlby, que es el creador de la trío del apego, parte estudiando el apego desde la separación, cuáles son los efectos de la separación y cómo eso después se traduce en dificultades a lo largo de la vida. Mira, acá también tenemos que entender que no tenemos nosotros la capa de Superman. Y la abuela, por mucho que ella lo intente, no tiene ni las capacidades ni los conocimientos para poder lograr lo que ella necesita. Entonces, es muy importante que la abuela esta inquietud que ella tiene la pueda canalizar a través de sistemas de expertos. Me parece que acá lo que he estado escuchando muy bonito de Colombia es que tienen el programa Cero a Siempre y ahí hay un grupo de bienestar que están súper capacitados en estos temas. Entonces, lo que ella necesita es terapia reparatoria. Entonces, necesita un espacio donde ella pueda vivir el duelo que ha sido perder a la figura materna. Es una figura que, desde el lugar de la información que nos entrega, pareciera ser más sano que ella viva el duelo. Porque una figura intermitente que va y vuelve termina haciendo daño. Entonces, es mejor que ella viva el duelo de que la figura del maternaje ya no lo va a cumplir su mamá. Ella va a seguir siendo su mamá o su progenitora toda la vida. Pero quien utiliza el lugar del maternaje va a ser su papá, su abuela y su entorno que la van a sostener. Yo siento también la angustia de esta abuela al escucharla. Escuché su voz y lo sentí. Sentí la sensación de angustia. Me la imagino llorando, intentando acercarse a su nieta sin saber cómo lograrlo. Entonces, creo que el haber llamado es un paso enorme. Que la diferencia de otras muchas mujeres o abuelas que están viviendo cosas similares, pero se quedan en una situación pre-reflexiva. Digamos que esta abuela ya avanzó. Entonces, ahora el paso siguiente es poder darle canal a esto. Lo que yo recomiendo es que vayan a los sistemas de salud y pidan una hora para iniciar una psicoterapia reparatoria en relación a vivir el duelo. Hay algo grave que son los duelos encapsulados, que es cuando esto no se vive. Ella tiene mucha pena y tiene que expresarla. Y la abuela también. Entonces, están las dos tratando de contenerse. Y eso no ayuda. Lo que necesitamos es que salga. Lo que hemos estudiado es que el dolor se cura por la palabra. Entonces, la palabra que sale alivia. Y la palabra que se guarda hiere. Y nosotros tenemos que aprender a abrir espacios profesionales donde esa palabra que cura pueda salir y nos permita mirarnos desde otro lugar. Y lo otro también que es muy útil es que hoy día tenemos conceptos como parentalidad positiva, vínculo de apego seguro, crianza respetuosa. Que si uno los mete en Google les van a aparecer un montón de pautas. Six Children tiene un manual de parentalidad positiva y son 10 principios. Y es súper útil. O sea, ya leyéndolo una vez te hace tener algunas como directrices. Entonces, ella está viviendo un duelo porque tiene un abandono por su madre. Una cosa muy importante. Necesita un equipo especializado que la apoye y que ella también pueda seguir estudiando. Hoy día la democratización del conocimiento llegó a tocar tu puerta. La mía y la de todos. Hay que abrir la puerta. Aquí usamos mucho un refrán que es un clavo saca otro clavo. ¿Funciona con el apego? Mira, lo que pasa es que ese refrán ya ha sido bien filosóficamente cuestionado. Porque cuando un clavo saca otro clavo, lo que se produce realmente es que el hoyo se hace más grande y que después el clavo queda suelto. Entonces, más que un clavo saca otro clavo, lo que nosotros necesitamos son relaciones reparatorias. Hay un concepto maravilloso que se llama los tutores resilientes o los ángeles de cuna. Son las personas que no son ni tu mamá ni tu papá, pero que lograron mirarte a los ojos y hacer sentir que tú eres una persona válida, que eres una persona meritoria de cariño, que te hacen sentir una persona, persona, en la sensación más, como en el significado más profundo de la palabra. No griego, no es máscara, sino más bien desde cómo soy yo en el mundo, cómo me ven los otros. Y ese otro que te ve y te mira como alguien válido, querible, amable, es el que te repara. Entonces, son relaciones reparatorias. El clavo se entierra ayer. Entonces, una metáfora a la cual yo me saldría un poco. Perfecto. Clarísimo. Tenía una pregunta, pero también hay otra llamada. Leidy, está con nosotros. Ya, anda, ahí nos vamos sumando. Primero nuestro televidente, Leidy, mamá de Andrés Felipe, ¿cómo estás? Hola, Leo, muy bien, gracias. Otra vez comunicándome con ustedes. El lunes, perdón, el martes participé. Quedó como la duda ahí de hasta qué época podíamos dejar como a Felipe en nuestra cama y todo eso. Y hoy con el apego que estoy viendo con Álvaro Payares, estaba mirando. Sí, yo creo que yo me siento muy apegada a mi hijo por todo lo que yo he vivido y quería como un consejo de Álvaro porque, como les comenté el martes, todavía dejo a mi hijo en la cama, está en el medio de nosotros. No sé las rebeldías que él me presenta para comer, para bañarse, para cuando lo traemos del parque, el niño quiere estar todo el tiempo afuera, no quiere comer bien. Entonces, es como eso, si es el apego tan grande que yo estoy a mi hijo o es al contrario, que mi hijo se está pegando demasiado a mí. Y quería como un consejo de Álvaro, a ver qué se puede hacer, si lo debo de alejar un poquito. O como Mónica dijo, vamos a preguntarle al experto hasta qué edad es el límite de que el niño se quede en la cama con uno o que se quede todo el tiempo con nosotros. Pues perfecto, creo que te van a dar un consejo. Yo dormí hasta los 12 años con mi mamá y aquí estoy, pero no sé cuál es la respuesta desde la parte experta. Pero creo que para poner a Álvaro en contexto, el martes hablamos de sobreproteger, niños sobreprotegidos o la hiperpaternidad. Entonces, empieza, siento yo, a aparecer la confusión entre la hiperpaternidad y el apego seguro o el sobre apego que están ahora sintiéndose las mamás culpables por estar tan apegadas a sus hijos. Mira, voy a decir como varias cosas juntas, como definiciones, y después les voy a tratar de dar integración. Primero, el apego es de la cuna a la tumba. Eso lo dijo John Bowlby desde que nacemos. Bueno, tiene que ver con los bebés. Los bebés son los más visibles. Pero tú tienes apego. Y tú también. Todos los que están mirando tienen apego. Y nosotros, el apego es una relación en la cual buscamos contención y cobijo. Cuando tú se sientes triste, realmente triste, te pasa algo, tú vas y acudas a una persona que es más sabia, que es más grande, que puede ser tu papá, un hermano o un profesor o algo. Pero no a tus hijos. Si tú, cuando sientes esa sensación, buscas, resguardan tu hijo, se da algo que es patológico, que es la inversión de roles. Donde hay adultos que buscan que su figura de apego sea a sus hijos. Y eso un poco la psicología lo ha abierto y eso es una distorsión. Hay una desviación y eso genera... Son conductas que se llaman técnicamente psicopatogénicas, que podrían llegar a generar psicopatología. Entonces, primero tenemos que entender que el apego es del niño a sus cuidadores. Entonces, no es que tú tengas apego por tu hija o hijo. Tú tienes una gama de respuestas sensibles a sus necesidades. Y ahí está la clave. ¿Cómo nosotros podemos distinguir si es que el niño tiene que estar en la cama o tiene que salir o tiene que comer o tiene que entrar o ya es buen momento para que salga? Bueno, la respuesta tiene que ver con que satisfacamos las necesidades de los niños. Las necesidades de los niños. Entonces, si tú, por ejemplo, tu marido es piloto y él se va de viaje a Miami y te queda el fin de semana sola y tú ahí, en ese contexto, traes a tu hijo a dormir contigo porque tú prefieres dormir con él, ahí está ocurriendo una distorsión porque no se están satisfaciendo las necesidades del niño, sino las tuyas. Entonces, cuando es al revés y tú no necesitas eso, pero a pesar de no necesitarlo, accedes y abres tu intimidad porque el niño sí lo necesita, eso es saludable. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? Bueno, es difícil extenderlo. Hay autores que hablan de números, antropólogos hablan de otros números, pero en general lo que se muestra es que las familias que hacen colecho o el co-sleeping, no necesariamente tiene que ser el mismo lecho, dormir en la misma habitación es suficiente. Los niños no tienen trastornos del sueño, duermen mejor, duermen más tranquilos, los papás también. Entonces, en las culturas donde esto se da, hay menos patología en relación al sueño y en las culturas donde esto está castigado, los índices de trastornos del sueño elevan, que aparecen clínicas y aparecen sujetos tenebrosos como el doctor Estivil que le está recomendando a la gente dejar a los niños llorando y contar 10 segundos, 40 segundos, y esas cosas se producen por una necesidad creada por una cultura que no está conectada con la naturaleza. Nosotros como especie, lo que dice Carlos González en Bésame Mucho, somos de un tipo que vivimos nuestras crías cerca de sus cuidadores, si no, mueren. Entonces, tenemos que reconectarnos con eso. Entonces, la respuesta de oro o el filtro de oro para muchas de estas preguntas es, a ver, esto que yo estoy viendo acá, ¿es una necesidad del niño o es un capricho? Ahí también la diferencia. Si el niño llora en la noche, por ejemplo, este es un ejemplo que hoy es generalmente en las charlas, el niño llora en la noche porque tiene sed y uno va con un vaso de agua y él no quiere agua, quiere Coca-Cola, entonces ahí hay una diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es un capricho. La sed es una necesidad, la Coca-Cola es un capricho. Si el papá a las 4 de la mañana agarra el auto a buscar un minimarket 24 horas para comprar una Coca-Cola, estamos en un problema grave. Y si el niño no quiere la Coca-Cola y llora y yo estoy ahí con el agua, yo me quedo ahí y lo aguanto, yo le aguanto su llanto. Y le digo, mira, no hay Coca-Cola. Y si estás triste por esto, me quedo contigo porque finalmente es responsabilidad de uno. Son cosas que se generan. Mucha gente le llega esta información cuando ya ha corrido mucha agua bajo el río. Entonces, ¿cómo podemos dar pasos hacia atrás de este camino desviado y volver a encontrar la ruta de los buenos tratos y la salud mental? Y eso requiere mucha paciencia. La frase que citaste tenía tres repeticiones y le dimos dos más. Faltan unas 10, porque hay que repetir, hay que acompañar, hay que aguantar. Y la dificultad de esto es que se requiere mucha madurez. El adulto tiene que estar suficientemente autorregulado para no encolerizarse. Porque cuando tú te encolerizas, al niño lo amedrentas. Y inhibes sus procesos sinápticos de desarrollo cerebral e integración interemisférica. Y eso es muy grave en términos de las cualidades que a ti te entrega el poder tener un cerebro integrado. Mientras tus relaciones son de mejores tratos, tu cerebro está más integrado. Por lo tanto, tienes respuesta a situaciones más extremas de mejor calidad. Es una ecuación, es una fórmula, es una receta maravillosa. Que a través de los buenos tratos, a través de la conciencia, a través del respirar, a través de técnicas como el mindfulness, donde yo estoy aquí y ahora, en el momento presente con el niño, yo logro respirar, calmarme, contagio. Contagio calma, contagio regulación, estimulo que el cerebro crezca y le doy herramientas que después van a ser maravillosas durante la vida para ese niño. Lo que yo no sé si estamos contagiando es las ganas de aquellos que no son padres de serlo o si por el contrario le estamos diciendo, un momento, es que esto es una tarea completa. Con la pregunta y con Álvaro, porque yo me pongo en el papel de Hilda, la televidente que nos llama, de muchos papás. Yo voy a tener un hijo, entonces además del curso prenatal, de la disciplina positiva, del apego, me va a tocar hacer un curso de lenguaje gestual para atender a los hijos. ¿Cómo es esto del lenguaje gestual? No solamente de entender lo que nos expresan los niños, sino que nosotros también podemos, digamos, cambiar, aprender otro lenguaje gestual para dirigirnos a ellos. Mira, yo en general llevo acá sin mucha diplomacia, no es que yo ando diciendo cosas que la gente quiere escuchar, de hecho hay muchas cosas que digo que a la gente no le gusta escuchar. Y hasta que he llegado acá... Nos consta, hay evidencia en las redes, ¿no? Sí, hay evidencia en las redes. Entonces tampoco voy a cambiar hoy día, eso ya es una línea editorial. Dependiendo de tu salud mental, es la facilidad que tengas para criar. Mientras tu salud mental es más alta, todo es más fácil, es una lubricación. Mientras tu salud mental es más baja, va a ser más difícil. Ahora, Freud dijo, infancia es destino. Y Bowling lo corrigió como evidencia y dijo, no, infancia es predisposición. Y ahí, entre la diferencia entre destino y predisposición, hay un mundo de psicología. Donde podemos hacer que una persona haya tenido experiencias de falta de contacto, o falta de buenos tratos en la infancia, pero durante su vida haber logrado construir relaciones reparatorias con otro adulto significativo, poder reactualizar la organización de su cerebro para eventualmente, en un futuro posterior, ofrecerle a los niños algo mejor de lo que ellos recibieron. Y eso es maravilloso. Se llama apego seguro ganado. Personas que tuvieron un apego inseguro y que lograron durante la vida con estas relaciones reparatorias, luego al tener hijos, ofrecerle a su hijo una respuesta sensible de alta calidad. Y eso se puede, pero no nos le damos la suerte entre gitanos. O sea, si tú sabes que vienes con una mochila con 14 piedras, tienes que hacer terapia. Tienes que tener experiencias reparatorias o si no, no la vas a lograr. Leyendo libros de autoayuva uno puede escalar tres peldaños, pero las escaleras son 10. El resto se hace en interacciones con otros. Entonces está muy bien seguir páginas de crianza, seguir los consejos, leer, postear y repostear, pero si tú no haces un trabajo interno de quién eres tú como ser humano, no funciona. Entonces el trabajo es difícil e interno. Y lo que tú tienes que trabajar es distinto a lo que yo tengo que trabajar. Y si yo me comparo contigo voy a sufrir o me voy a sentir muy inflado, dependiendo en qué lugar nos encontremos. La única comparación válida es con quién fuiste tú ayer. Tú misma te comparas con quién fuiste ayer. Y ahí tú puedes ir creciendo. Vigotsky, la zona de desarrollo próximo, real, proximal. Y nosotros ahí de la mano, con una relación reparatoria, empezamos a crecer. Y después soltamos esa mano y ya es nuestro. Pero esa mano en ese momento es muy importante. Pues la mano se la accedemos a Carolina, que está en la línea, mamá de Simón. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Contentos de oírte, Carolina. ¿Qué edad tiene Simón? Igualmente. Simón tiene 25 meses, dos años y un mes. Muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia, Carolina? Bueno, mi pregunta es para el experto que quiere saber. Cuando yo me siento a jugar con Simón, estamos ahí en chicos y él es todo el tiempo. Mamá, mamá, mamá. Entonces quiero saber si eso es normal. O el cliente que yo estoy como desconectada y pensando en otra cosa. O sea, o es normal que él todo el tiempo esté así como diciéndome y como pues sabiendo que igual estoy ahí al lado de él. Esa es como mi pregunta. Muy bien, Carolina. Gracias. Mira, Edward Tronick estuvo investigando las interacciones de mamás y bebés y logró descubrir que en la interacción del 100% del tiempo saludable es lograr que un 30% del tiempo estemos en conexión y en compromiso emocional con los niños y el otro 70% podemos que no. Y él muestra que podemos identificar si la relación es más o menos saludable por el tiempo que toman en reconectarse. Lo que nosotros tenemos que entrenar es la calidad del tiempo en el cual nosotros estamos en conexión. La atención flotante hay que dejarlo de lado y hay que estar aquí y ahora. Los niños son muy sensibles. Entonces lo que ha pasado, tú no lo dices, pero tengo otros casos que podrían ser similares. Y lo que pasa es que yo estoy con el niño jugando, pero estoy con un teléfono. O estoy haciendo esto, estoy haciendo la comida. Y como que juego con una pierna o con un brazo y estoy haciendo otra cosa. Y eso para la salud mental es muy como perjudicial. Además, no se enorgullece hoy. Somos multitask y puedo jugar y cocinar. No, claro, la investigación muestra lo contrario. Que el multitask lo que logra es hacer muchas cosas mal. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer son pocas cosas bien, en profundidad. Y ahí también con mi señora he estado logrando aprender bastante de mindfulness, que es atención plena, estar aquí y ahora. Entonces volver a estar jugando. No hay nada más maravilloso para un niño que jugar con el papá y que el papá lo disfrute. Porque el disfrute, el goce, es una emoción genuina que se transmite a través de todo esto que hemos estado hablando. De estas como claves no verbales, faciales, musculares, finas. Y eso, pum, lo atrapan los niños y gozan, comparten esa emoción. Entonces el consejo para esta mamá trata de pasarla bien. Inventa juegos que para ti sean divertidos aunque tu hijo no lo entienda del todo. Porque él va a disfrutar más sintiendo que tú estás disfrutando a que estás a la fuerza. No hay nada más desagradable que estar con alguien que no quiere estar. Y eso los niños lo sienten, no le pueden dar palabras, pero hay algo que se llama la sensación sentida, que es inmediata. Yo siento al otro y reacciono y tengo una imagen de mí mismo. Y es lo que va componiendo la construcción de identidad que es dinámica. Y está en todo momento moviéndose. Entonces regalémosle a los niños ladrillos firmes para que construyan su autoestima y su identidad desde una interacción real. Estoy acá jugando. Aquí y ahora. Muy bien. Clarísimo el mensaje. Digamos que hemos atendido ya a varios protagonistas de nuestro público, Leo, abuelos, madres, nos faltan los docentes que son bien importantes y el tema en el que nuestro experto es aún más experto. Al volver hablaremos de lo que hemos venido hablando en el aula, el apego en el aula, esos nuevos apegos, el reconectarse, el encontrar nuevas figuras de apego, lo que representa para un niño y cuáles son esos niños que las encuentran más fácil o que los hace más propensos a esa necesidad de tenerlas. Nos vamos a ir con esta sección que nos encanta y se la presentamos a Álvaro, nuestras grandes citas pequeñitas, esas frases célebres de los niños que ustedes nos envían a paso a paso, arroba telemedellín. Grandes citas pequeñitas, esta de Isaías cuando preguntó la mamá. Isaías, no toques los alambres de la luz que te coge la luz. Mamá, y si me coge la luz, ¿para dónde me va a llevar? Vaya uno a saber. A sus dos años y medio, ¿para dónde llevará la luz a Isaías? Ya volvemos a paso a paso. A darle buena energía seguramente. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano y Camila son los protagonistas de nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv, ahí pueden enviar videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, que es un archivo que tenemos que nutrir mucho para disfrutarlo con todos ustedes aquí en cada programa. Nos fuimos al corte dejando un tema planteado, porque ya hemos dicho muchas veces, y ustedes han sido testigos de lo que hemos hablado acá, del apego y el vínculo seguro, tal vez entre padres e hijos, que ya quedó claro que eso es de hijo a padre, y si no hay que reevaluar qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando empiezan ellos a crecer, aunque ya entendimos también que es de principio a fin esto del apego, pues vamos soltando. Y es ahí donde aparecen nuevas figuras de apego, particularmente donde pasan la mayor parte de su tiempo, que es en el aula, al salón de clases. ¿Qué pasa con esas figuras de apego, que generalmente son los docentes allí? ¿Cómo se da esa relación? Mira, en la teoría del apego tenemos hoy día ya tres generaciones, entonces la tercera generación está explicando cosas que son más complejas y que tienen que ver con los vínculos de apego alternativos. Nosotros tenemos un vínculo de apego organizado al año de vida, y ahí ya tenemos un patrón de apego. Sin embargo, la otra persona que ejerce roles protagónicos, que muchas veces el papá o la abuela, también le regala su apego. Digamos como metáfora el apego del idioma del amor, y no hay solo un idioma, hay más de uno. Entonces hay niños que son bilingües, entonces tienen el apego de la mamá y el apego del papá, que a veces son distintos, y eso les permite entender un poco la vida. Ahora, lo que hemos ido estudiando es que ya en la educación preescolar, los niños ya de tres, cuatro, cinco, seis años, y tengan una relación sostenida en el tiempo con un adulto que está casi todo el día con ellos, van a generar este tercer patrón de apego. Entonces se da muy probablemente este bilingüismo, donde voy a aprender otra forma de amar. Y lo que nosotros estamos haciendo, y por eso estamos viajando tanto, es dar un curso que se llama teoría de apego en el aula y disciplina consciente. Y está justamente orientado a romper con la vieja escuela. Hay hoy día un estilo educativo que es el estilo del amedrentamiento. Entonces yo te enseño porque me tienes miedo, y tú me tienes miedo y por lo tanto me obedeces. Y eso está en la lógica de que la letra entra con sangre. Y todavía quedan vestigios de eso en la educación, que muchas veces se dice que son como más emocionales, o que tienen muchos elementos, pero uno entra a la sala y es más de lo mismo. Porque generalmente la gente que está a cargo de niños, la psicología que vio es muy mala. La psicología ha cambiado mucho en los 30 años, pero en la universidad esa actualización no se ha dado con la velocidad que sí tienen en las grandes universidades. Entonces en el mundo de hispanoparlantes poco conocido eso. Nosotros tenemos, y para explicárselos rápidamente, tenemos subsistemas psicofisiológicos que hacen que nosotros se activen la exploración y se activen también los sistemas de proximidad. Cuando nosotros sentimos miedo se eleva el cortisol y el cortisol lo que hace es que impide que tú aprendas. Y lo que tú haces es sobrevives. La rata que aprende a tocar la palanca para evitar el golpe corriente no aprende. Estás sobreviviendo, es algo distinto. El aprendizaje requiere calma y requiere sentirte amado. Entonces la teoría del apego en el aula viene a entregarle herramientas a los profesores para poder lograr disciplina sin amedrentamiento y potenciar la salud mental de los niños. Es una nueva forma de educar. Hay que cambiar el reflán. La letra consangra amedrento. Perfecto. La letra con amor entra, se queda, se reproduce, se multiplica y le hace cariño a las nuevas generaciones. Pero entonces eso indica que esas figuras de apego en el aula cumplen la misma función de autorregulación emocional. De heterorregulación emocional, sí. El otro, lo que hace el adulto es que te regula. Entonces el ser humano está en constante desregulación. Nosotros tenemos umbrales muy pequeños. Si ya pasamos unos tres grados, dos grados, ya nuestro cuerpo está absolutamente mal. O si nos falta alimentación o si tenemos sed o sueño, nuestro cuerpo ya no está funcionando. Necesitamos cierto equilibrio. Y en ese plano la regulación de las emociones viene desde afuera. Los bebés no pueden regularse. Y dependiendo de las experiencias regulatorias afortunadas que han tenido los bebés durante los primeros años de vida, es que tan posible es para ellos estar sentados en una clase aprendiendo. Si tú en la clase no has tenido experiencias regulatorias, va a ser muy difícil estar quieto. La conclusión básicamente es que los maestros tienen una función mucho más allá de lo cognitivo. Hemos quedado antojados, se nos acaba el tiempo, pero Álvaro puntualmente tiene una invitación para hacerles. Sí. Mira, quiero invitar a la comunidad de Medellín a dos oportunidades únicas de formación. Yo soy un apasionado por lo que hago. Llevo estudiando muchos años y que vengo a regalar esos conocimientos acá a Medellín. Y mañana, regálaslo acá, mañana vamos a cobrar. Y mañana tenemos un curso de salud mental infantil. Y el sábado tenemos el curso de teoría de apego en el aula y disciplina consciente que hago junto con Corine Machowski, que se ha formado en Estados Unidos en la Escuela de Mindfulness y que está en un programa. Bueno, estamos estudiando online a través del material gratuito que la doctora Becky Beiglis ha regalado. Todos los aportes de las neurociencias hacia la sala de clases. Y vamos a estar en... No, yo ya tomé datos, Álvaro. Yo ya tengo aquí listo. En el auditorio médica. El taller de salud mental infantil y el de apego en el aula y disciplina consciente será el sábado, en el mismo horario, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Torre Intermédica. Mayor información, todavía hay cupos, todavía pueden inscribirse. Lo pueden hacer a través de la fanpage de la Fundación América por la Infancia. Ahí encontrarán un formulario y todos los datos. Así que, a correr, porque esto es viernes y sábado. Y ya lo ha dicho Álvaro, es única. ¿Y quiénes están invitados? Bueno, están invitados todos los profesionales. En un curso profesional, tú ya con tu título ya tienes apertura para poder entrar al curso. No es solamente para psicólogos. Nosotros en la Fundación América por la Infancia abrimos esto y hemos tenido abogados, agrónomos, odontólogos, porque pareciera ser que para cambiar el mundo de la manera que la Fundación América lo propone no puede ser un lenguaje críptico y aislado. Tiene que ser un grupo que genere la comunidad sensible, que va a permitir las relaciones humanas que faciliten la salud mental. Un agrónomo porque hay que ver buenas papas también, con los niños y con todo el mundo. Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. De nuevo, ya saben que mañana en la tarde, quienes lo quieran repetir, lo encuentran en YouTube. La repetición es a las 8 de la mañana. Álvaro, muchísimas gracias. Y nosotros mañana los esperamos, otro súper experto, como tratamos siempre de hacerlo aquí en Paso a Paso. Chau, chau. ¡Feliz tarde, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!